Señoras gordas, sí, ok, sí, 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 la escucho claro, sí, sí, ya tengo la ubicación en donde está, sí, ya sé que está metida ya en los árboles, en 12 pies de profundidad. Temperatura de agua, ok, 84 grados, ok, velocidad del bote, 3 millas y media, de esta manera, señores, es como se utiliza el fish finder. Bienvenidos a su canal Pesca Táctica, el día de hoy les voy a estar hablando de algo muy, muy importante, preguntas que ustedes me han venido haciendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en muchos lugares. El día de hoy se llegó el día y vamos a hablar de ese tema, ese tema es los fish finders, las ondas o sonares, de cualquier manera que ustedes lo quieran llamar, funcionan, diferentes partes del mundo le dicen diferente. El día de hoy yo les voy a enseñar lo básico que ustedes necesitan aprender para comprarlo y ponerse un día en el agua y comenzar a utilizarlo y comenzar a aprender en ese mismo momento. Quédense conmigo. Y de la manera que vamos a comenzar este video va a ser de que les voy a mostrar exactamente de la forma en la que instalamos el fish finder en la tormenta. Les voy a mostrar las partes que conforman el fish finder y les voy a mostrar también cómo es que funciona. Regularmente cuando escuchamos a las personas hablar de sondas, de sonares o de fish finders, lo primero que se nos viene a la mente es esto, que es una pantalla con un montón de botones y con muchas cosas pasando ahí que la mayoría de las veces no entendemos. Pero déjenme decirles algo, un sonar o una sonda no es solamente la pantalla, está compuesta por tres diferentes cosas. Una de ellas es la antena, déjenme y les muestro. Regularmente la antena tú la montas en la parte trasera del bote. Esta es la antena transductor o transducer, como ustedes lo quieran llamar. El trabajo de la antena es disparar ondas o señales, frecuencias, en inglés se les dice frequencies, que golpean el piso. Al golpear el piso se amoldan a él y regresan a la antena de nuevo como forma de información. Esta antena lo que hace es mandar toda la información que ella ha recopilado por medio de este cable. Viene por aquí, en este bote la instalación que hicimos fue por dentro de este aluminio para que el cable no estuviera completamente expuesto. Es uno de los dos cables importantes que tiene una sonda. En este cable de aquí es por donde corre toda la información. En esta unidad en específico es este anaranjado. Este que miren aquí que tiene un poco de rojo. Este es el otro cable que tiene las unidades. Este cable es el que suple o le da poder o energía a la unidad de la pantalla y a la antena que les acabo de mostrar hace un momento allá atrás para que de esa manera las tres partes en conjunto, el monitor o la pantalla, el cableado y la antena se conectan y de esa manera es como está compuesto el Fish Finder. La instalación de este tipo de unidades básicas es muy sencillo. Son solamente dos cables. Recuerden, el cable que viene de la antena o transductor y se conecta a la pantalla y el cable que les da poder o energía a la pantalla y a la antena solamente son dos. No necesitas complicarte tanto la vida para instalarlo. Es muy fácil, es bien sencillo. No necesitas ayuda de ningún profesional ni nada por el estilo para que lo hagas. Tú lo puedes hacer solo. Solamente necesitas una batería regularmente. Y todos los Fish Finders que yo personalmente conozco han venido en un voltaje de 12. O cualquier tipo de batería que sea de 12 voltios te va a funcionar y vas a poder usarlo de esa manera. Déjenme mostrarles la pantalla, lo que yo estoy mirando en ese momento y a la misma vez darles un consejo o hablarles acerca de algo que cuando nosotros compramos nuestra primera unidad, bro, hubiéramos querido que alguien nos hubiese hablado al respecto de eso. Y lo que les quiero decir o lo que les quiero aconsejar en este momento es de que cuando tú compres o adquieras tu unidad por primera vez y estés configurándola o estés prendiéndola por primera vez algo que tienes que hacer es dejar tu unidad en modo aprendiz. La mayoría de las marcas hoy en día tienen ese sistema o tienen esa opción, ¿verdad? Tienen esa opción de que tú simple y sencillamente contestando dos, tres, cuatro preguntas puedes dejar que tu unidad completa se configure sola prácticamente es como una opción que ya traen de fábrica y en este momento yo les voy a prender el Fish Finder y les voy a enseñar exactamente lo que yo estoy mirando en la pantalla. Primero que nada vamos a prender la unidad de la manera en la que la prendes regularmente es sosteniendo dos, tres segundos este botón que es el botón de prender y apagar después de ahí lo que va a pasar es de que se va a prender o se va a iluminar la pantalla en este momento lo que está haciendo es agarrando la información que necesita hay muchas unidades que tienen GPS, hay otras que no lo tienen pero déjenme no hacerlos más bola y déjenme no hablarles tanto, no darles tanta información que por lo pronto en este momento no la necesitan y déjenme dejarlo así nada más. Esta es la pantalla principal que vamos a estar mirando lo que mira son diferentes tipos de dibujos que en realidad lo que son son diferentes tipos de opciones. esta unidad en específico es de pantalla táctil, el único por el cual por lo pronto ustedes se tienen que preocupar es ese y después aquí está el tradicional tradicional todos los Fish Finder van a tener este, no importa el precio si vale 100 dólares, 150 dólares o 800 dólares todos los zonales van a tener este que es la sonda tradicional o el zonal tradicional 2D, es de la manera en la que se llama en esta marca, en la marca Garmin se llama 2D, lo que está saliendo en la pantalla de la derecha hacia la izquierda es la información nueva, es la información fresca todo lo que aparezca en esta línea que miramos aquí es exactamente lo que está pasando por debajo del bote en este momento ahora, hay que poner atención que la antena está atrás del bote lo que venimos haciendo es escaneando de allá hacia acá todo lo que venimos viendo está justamente abajo del bote en el cono de la señal que está enviando la antena allá atrás y esta pantalla lo que está haciendo es simplemente interpretar toda la información que está levantando la antena que está allá atrás en este momento no hay nada, estamos en una parte que es un flat o es una parte que es un plano 20 pies es la profundidad 85.70, esa es la temperatura del agua en este momento millas por hora cero porque estamos parados este es el voltaje que está dando mi batería en este momento 12.3, que son 12 los voltios que necesita la unidad de Fish Finder para trabajar después de ahí lo que miramos es la hora, 304 con 50 segundos ven, hasta los segundos te dan estas unidades, mano, que bárbaro con esas hasta puedes hablar con los atras yo creo que sí, de casualidad, no tendrán alarma o algo por el estilo así como, sí, atención, atención, las gordas ya van a empezar a morder o las gordas están en 15 pies ven, necesitan ponérselas y de hecho en realidad sí tiene alarmas pero eso es algo que vamos a tocar en otro video más adelante eso lo vamos a hablar otro día cuando estemos hablando un poco más a fondo de ese tema estas unidades tienen alarmas, aunque no lo crean son alarmas para saber cuándo estás pasando peces no todo el tiempo son exactas por eso es de que yo no las utilizo pero bueno, ese es un tema o eso es algo, una parte de la cual vamos a estar hablando otro día este tema de las unidades de los Fish Finders es un tema que es muy extenso voy a tratar de enseñarles todo lo que sé y todo lo que he aprendido en todo este tiempo que he venido pescando y que he venido utilizando unidades para pescar ahora lo que vamos a hacer en este momento es agarrar este sonar o este Fish Finder o este sonda como se le llama en muchos lugares vamos a escanear unas cuantas puntas vamos a escanear unos cuantos lugares que creemos que por ahí andan las lobinas una vez que el sonar nos diga aquí hay lobinas y nos marque que aquí hay lobinas y aquí hay carnada vamos a agarrar una de estas cositas así como yo ya la estoy agarrando mientras Miguel está hablando yo estoy pescando y vamos a empezar a pescar como ustedes vieron ahorita les mostró y aquí no hay nada aquí está muerto miramos una que saltó del otro lado pero todo lo que estamos viendo aquí 21 pies de profundo no hay carnada no hay estructura y no hay lobinas así que nos tenemos que ir de aquí mano vámonos está como muy bajito no man 14 12 si si eso eso es que ahí andan viejo ya y te agarró distraído hermano esta cosa tiene todo el drague suelto no no te creo pero horriblemente men horriblemente bro ahí andan ahí está una belleza una belleza esta pequeñita no está muy grande pero de una u otra manera el fish finder hizo su trabajo lo que estamos haciendo en este lugar es estarnos guiando visiblemente en toda la orilla de esos árboles pero específicamente con el fish finder estamos mirando abajo en las partes que estamos pescando estamos mirando a qué profundidad específicamente estamos haciendo el flipping ¿por qué? porque en el verano en este lago los bases no los encontramos tan fácilmente en menos de 10 pies solo lo que estamos haciendo es corriendo por la orilla y enfocándonos en las áreas donde está arriba de 10 pies que puede ser 12, 13, 15, 16 pies y esas son las áreas en las que estamos haciendo 14 pies ahorita ok 14 pies en este momento y son las áreas en las que estamos haciendo flipping y pitching y nada de esa manera fue como tuve esa primera captura pequeñito pero señores todos cuentan y lo metiste entremedio del árbol ¿no? sí sí ese lo saqué de adentro del árbol un manito un manito un manito qué forma eso ahí está mire gordita libre y media quizás adiós chica qué lindo esto y más cuando uno sabe y no es que me la quiera llevar de que somos expertos ni que sabemos un montón porque nosotros estamos aprendiendo todos los días también pero cuando uno aprende un poquito se esmera un poquito aprender a dedicarle tiempo como aprender técnicas y aprender así mismo leer los sonares eso es muy muy crucial para que tú tengas éxito en las pescas en este momento no tenemos que ni 20 minutos que empezamos a pescar parte crucial aprender las técnicas saber qué técnicas son buenas para qué temporada y eso es otro video aparte que este señor les puede hacer pero así mismo también sonar saber usarlo saber cómo leer el agua saber cómo leer las temperaturas las profundidades las estructuras saber qué es carnada saber qué son las lobinas cómo están posicionadas si están pegadas al piso si están suspendidas todo eso el sonar te ayuda así que espero les haya gustado este video del señor aunque ya te lo estoy quitando pero espero tranquilo no pasa nada espero les haya gustado el video este Miguelón buen trabajo viejo gracias muy buen trabajo y es un video básico un video básico que cualquier gente lo puede mirar y tener una mejor idea de lo que es esto de la pesca con sonar cómo usar o sonar cómo usar un fish finder así que bueno tú hablas y yo sigo pescando viejo buenísimo tú siguenle dando algo que les quiero comentar rapidito es la gran importancia así como lo acaba de mencionar Juan Carlos la gran importancia que tiene el tener una unidad tal vez muchas personas digan bueno la pesca se trata más de suerte que hay una gran cantidad un gran porcentaje de personas que dicen que la pesca se trata 100% de suerte yo en lo personal no creo que sea 100% suerte yo creo que de una o de otra manera tienes que aprender hay ciertas cosas las cuales te ayudan a enfocarte y a tener una mejor idea de lo que en realidad está pasando eso no tiene nada que ver con la suerte eso es algo en la que tú puedes trabajar día a día una de las cosas que puedes hacer es precisamente esto en lo que estamos enfocando el video de hoy que es comprar una unidad o tener una unidad de fish finder y utilizarla si pescas en kayak si pescas en bote y no tiene que ser una unidad de 2000 3000 de 1000 dólares ni de 800 yo en mi kayak todavía ando uno de 150 dólares yo lo utilicé ¿cuánto tiempo? yo utilicé mi unidad de 150 dólares lo utilicé por más de dos años muchísimas disculpas por cambiarles el escenario así tan de repente y tan abruptamente pero estamos en mi casa ya ese día no sé qué pasó mi teléfono dejó de grabar en fin así como les estaba diciendo Juan Carlos hace un minuto que no necesita ser forzosamente un fish finder que cueste mucho dinero no necesita ser forzosamente un fish finder de 1000 2000 3000 4000 dólares puede ser un fish finder básico 100 150 dólares puede ser un fish finder usado también obviamente hay que asegurarnos que funcione apropiadamente y con eso podemos comenzar yo les recomiendo mucho 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 que traten de conseguir un fish finder a todos esos pescadores que pescan en kayak que pescan en bote tiene un impacto muy muy grande en tu pesca en tu aprendizaje en tu desempeño en el agua también es algo que definitivamente haría que suba muchísimo el conocimiento y el aprendizaje que tú vas a ir desarrollando teniendo un aparato electrónico es como cuando pescas de la orilla y te compras un kayak y de repente ya te abriste muchísima más agua para pescar es prácticamente lo mismo tener un fish finder ahora para todos esos que pescan de la orilla no se sientan afuera del cuadro no se sientan a un lado no piensen que los estoy haciendo a un lado y que no estoy dando información que a ustedes también les sirve aquí les va para ustedes la información que les puedo dar hay diferentes tipos de unidades de fish finder que son portables hay uno en específico que se llama deeper es una bolita que es casteable o tirable con la caña como ustedes lo quieran llamar y ese fish finder se conecta a tu teléfono te puede por lo menos ayudar para ubicar cobertura te puede ayudar para ubicar árboles sumergidos cambios en la estructura del suelo y todo eso entonces para ustedes que pescan de la orilla esa es la recomendación que les doy ustedes también pueden adquirir un fish finder de hecho en un futuro no muy lejano tal vez cuando lleguemos a los que será 30 35 mil suscriptores yo personalmente les voy a estar regalando el deeper o unidad de fish finder portátil que yo usaba hace tiempo cuando yo comencé a interesarme por esto de los electrónicos obviamente todavía pescaba de la orilla entonces yo se los voy a regalar todavía no tengo fecha ni nada por el estilo para esa rifa si es que lo quieren llamar de esa manera a su debido tiempo yo les dejaré saber otra de las cosas que quiero hablar también o quiero dar son las gracias a esta persona me mandaron unas cosas de México Juan Carlos acaba de llegar de México y me mandaron a regalar unas cosas son como unos dulces tradicionales de México ustedes no tienen ni la más mínima idea todo lo que importa o todo lo que significa para mí el de que ustedes me regalen cosas este canal está hecho para dar y tratar de compartir lo poco que uno sabe al momento de yo recibir estas cosas y darme cuenta que ustedes están al pendiente de mí que están mirando mis videos y que estamos formando esa conexión y esa relación uno con el otro me da mucha emoción me hace sentir muy bien me siento muy contento pero bueno sin más que hablar antes de que me ponga sentimental y todo eso muchísimas gracias esto es lo que dice la tarjeta para Miguel Dios los bendiga saludos de Julio Carrillo y Juan Carrillo Julio Carrillo Juan Carrillo tal vez es papá e hijo o tal vez son dos hermanos honestamente no sé si miras el video coméntame ahí abajo muchísimas gracias te lo agradezco de todo corazón vuelvo y lo repito esto significa bastante para mí me siento muy contento me siento emocionado me da muchas ganas de seguir empujando más duro y de una o de otra manera esto me hace saber de que me están escuchando de que están mirando mis videos y espero que estemos aprendiendo muchas cosas juntos muchísimas gracias por haber estado conmigo y como siempre les digo si tienen tiempo de salir a pescar inviten a alguien llévense a su hijo inviten un vecino llévense un amigo metan más gente en este deporte de la pesca de esa manera me dan a mí la oportunidad de enseñarles un poco de lo que sé y sobre la marcha seguimos aprendiendo juntos muchísimas muchísimas gracias saludos gracias por ver el video gracias por ver el video